Quiero pedir disculpas por la ojera, la verdad es que no he dormido nada. Estuve un fin de semana muy intenso con una Teletón maravillosa que llevó a 40.000 millones de pesos. Estamos muy felicitados, pero no se duerme nada, Javi, nada. Tengo tantas dudas yo respecto a la Teletón de cómo funciona. Creo que me conté demasiadas cosas. Estoy acá para ayudar. ¿Cuántas veces hay estado en la Teletón? Estoy desde el año 1997, primer año que hice Mecano. Y ahí estuve. La primera participación fue invitado a jugar un... ¿Había estado todos esos años en la Teletón? Sí, todos los años en la Teletón. ¿En distintos roles? En distintos roles. 23 años. ¿23 años? Y la primera vez que participé, la típica, yo era animador juvenil, coanimador juvenil, entonces me invitaban, oye, traete a este cabrón que juega... ¿Con los piquitos y los koalas, cosas que ya no se permiten? No, por favor. No sé de qué estáis hablando. 27 años, gracias Andrés. ¿27 años? 27 años. Entonces al principio me invitaban a las pichangas de fútbol, qué sé yo, el Mister... Una vez estuve en el Mister Teletón. ¿Qué significa? Es que yo no veo tele... Mister Teletón. ¿Sabés quiénes competían? ¿Quién es el Mister Teletón? ¿Con quién competí? Con Cristian de la Fuente. ¡Oh! Felipe Viel. Esos eran los Mister Teletón. ¿Y yo ahí...? ¿Quién es el más rico? ¿Quién es el más rico? ¿Y ganaste? Y yo... Estuve cerca. No, ganó Cristian de la Fuente, ponte tú. Estaba Rodrigo Rochette, que en paz descanse también. Yo te cuento más, Mami, que Cristian de la Fuente. Es que es hueá de gustos también, po. Bueno, yo salí y fíjate que la gente igual me gritó. ¡Poco! Pero me gritaron. Igual tuve mi... Igual, igual. Igual piqué mi grito. Pero igual de doler el ego cuando salís y... Claro, porque después salí a Rochette. Y salís, y salís caís bajo, hueá. No, te vas a ir deprimido. Deprimido porque yo decía, yo la estoy rompiendo. Entonces salí y de repente sentí como... Y de repente salí Cristian de la Fuente, hueá, y salí abajo, abajo. Las mujeres vueltas... En el Zupic, teleseries, Canal 13, todo el rollo en Zupic. Y todo el estadio vuelto loco. Las mujeres... Pero yo ahí dije, no tengo nada que hacer aquí. ¿Sabés qué? Yo te encuentro noble y solo yo me expondría a eso para una noble causa como la Teletón. Pero no, para ninguna otra cosa. Por eso lo hice. Por eso lo hice. Yo no quería, pero lo hice porque me dijeron, tenés que estar ahí, tú eres un animador juvenil y todo, y ahí estuve. Oye, ¿y lo habrán hecho? ¿Tú creíais que la cosa la hacen media dispar porque podrían poner puros cristianes de la Fuente para que la cosa sea como... No, esa es la gracia. ¿Tú creíais que...? Ah, son malos. Realmente va... Oye, el año antes, no me acuerdo hace un par de años, ganó Fernando Godoy. ¿El Flow? Flow. Que es el tipo más encantador del mundo. El más encantador del mundo, simpático, histriónico, limpia para brisa, limpia para brisa, y las mujeres se volvieron locas y le ganó a todos los compadres con muy buena pinta que medían dos metros. El Flow Pulo le dio cuatro años con una de mis mejores amigas. ¿En serio? Ah, ¿quién? No importa. ¿Quién? Dilo, en este programa decimos nombre. No, no, no. ¿El resto de historia, vieja? Lo que pasa es que no, porque... Terminemos... Nombre, nombre, sí. Que no sea como el típico chileno que la tira y después recoge la cuestión. Nombre, nombre. ¿Cómo se llama esta niñita? Con la Connie, lo que pasa es que no terminó... Me costó la historia. No terminó muy bien la cosa. Así que sigamos de tema. Me interesa mucho el tema de la Teletón. Mira, es que siempre hay cosas que me he preguntado. El tema de la logística. O sea, parar esa cuestión. ¿Cómo se van rotando? Cuéntame un poco cómo pasan las cosas. ¿Cómo se van haciendo la posta, los rostros? ¿Qué hace quién? Fueron pasando los años y finalmente uno se va dando cuenta y tiene un punto. Que en la medida que los rostros tienen más exposición en televisión... Por ejemplo, yo hacía Mecano. Mecano iba una vez a la semana. Después cuando Mecano lo franjearon de lunes a viernes, yo empecé a tener más exposición en la Teletón. Cuando Mecano la rompe el 2002, me acuerdo perfecto, venía la foto de la Teletón. Y don Francisco no se quería sacar la foto todavía con todo porque de repente dicen... ¿Y Viñuela dónde está? Pues yo no había llegado. ¡Gimena! Tiene que llegar Viñuela aquí para que saquemos la foto. Viñuela no, porque yo la estaba rompiendo. Entonces, llego y me ponen al lado de Don Francisco. Y después yo estaba tan feliz porque veía, como tú estás ahí en esa etapa, que decir... Yo, impresionante, bueno, yo me veía en los postes de las calles de Santiago parado al lado de Don Francisco. Me muero. Parado al lado de Don Francisco. Don Francisco y yo. Fue mi máxima plenitud. Yo decía, ahí estoy, al lado de Mario, al lado de Don Francisco. Lo que todo el mundo quería, lo que todo el mundo quiere en esa foto, yo lo logré en aquella época. ¿Y hoy día en qué parás está ahí? Después me fui a la mierda y quedé como cuatro cuadras más atrás. ¿Hoy día en qué hueá te pusieron? Hoy día está ahí a las tres de la mañana. A las tres de la mañana y quedé cuatro cuadras más atrás en la foto con Don Francisco. Pero no importa. En algún minuto de la vida lo disfruté. Entonces, cuando uno tiene el éxito... ¿Esto qué te dice? Que el éxito es... El éxito es transitorio. Son momentos de éxito los que uno tiene. Sí, por... El éxito no es siempre. Es a momentos, ¿cachai? Esa es la vida. Tú hoy día estáis brillando. Probablemente va a llegar el minuto en que mañana te va a ir a la mierda. Y tenís que entenderlo. Y aceptarlo. Oye, he tenido...